Tenemos un problema con esta ventilación de la lana de la secadora. El problema es que no empata bien aquí, no entra, porque el tubo es de 4 pulgadas, este también es de 4, este es corrugado, este es liso. Entonces, las medidas son exactas y como ustedes ven, no hay manera de trabajar bien. Entonces, se le redujo el pico este, el tubo este. Muy bien. Le voy a explicarles, ustedes agarran una pinza, bueno, para nosotros, cada pinza de esta tiene su nombre. A esta le decimos una pinza para electricidad o playo para electricidad, porque es la que más se usa, ¿no es cierto? A esta le llamamos pinza. Con esta pinza podemos doblar cablecitos, sacar agujas, algo, partes muy sencillitas, pero como ven que es bastante larga, y no es tan gruesa. Entonces, me sirve una clinchadora, porque hay una herramienta que se llama clinchadora, para que se agarre así, se va haciendo así, y va clinchando el tubo. Entonces, ya queda, hembro y macho. Pero, bueno, uno se inventa un día, otro día. Saco esto y se le va haciendo de esta manera, le coge y le hace así, le va dando vuelta así, le agarra así, le agarra así, entonces, va viendo la marca. Entonces, se va reduciendo. En todo eso se va reduciendo, como ven, ¿verdad? Entonces, ya queda reducido. Pero, como este papel, se está regresando, pero sí le ve la marca. Entonces, así mismo se le trabaja a este. Este se le trabaja a este. Entonces, este tiene, se le engancha así, se le vira así. De ahí viene el otro. Se engancha así. Y así. Y así. Bueno. En la medida que usted quiere hacerle. Si quiere hacerle como de dos pulgadas y media, pues mande hasta aquí. Quiere hacerlo un poco más, porque esta tiene hasta casi cerca de dos pulgadas. Entonces, ahora vamos a meter el tubo. Miren. Voy a marcarle. Bueno. Aquí está aquí. El lápiz se quedó. Hasta se pasó de la señal que está. ¿Ya? Y ahorita lo necesito. Entonces, ahora vamos a poner un pedacito de ti. Para que no se siga. Toma. El del té y gorila que le llamo. Ya. No se siga cayendo. Hay un pequeño problema. Que tengo que poner un té alrededor. Pero el tubo no se me mueve. No tengo ni al otro té que tiene un papel que se despega. No tengo ni al otro. Gracias. Está muy duro. Es un gorila. Bueno, esta cosa era de un vaso para sopas. Y el vaso de la sopa siempre tiene un lado como. Es liso Es smooth Tiene vaselina, manteca No sé qué tiene Pero lo vamos a hacer ese A ver si nos da resultado Un poquito más Lo que quiero hacer es esto Pero está bastante problema Un poquito más Puta madre, se rompió Bueno, como ustedes vieron Que no había espacio Pero Si le puse el tape A la parte de atrás que se quería Que eso quería la dueña No quiere que salga No cerrado Muy bien Eso sería por hoy Gracias por seguirme Gracias por los likes Gracias por los comentarios Gracias por todo Y que tengan un lindo día Chao